Se ha generado una importante fuga de agua potable sobre la avenida Toluca y la avenida Rómulo Farril. Esto es en la alcaldía Álvaro Obregón, donde se están desperdiciando miles de litros del vitalíquido. Ha llegado ya una unidad de bomberos para cerrar por lo menos la válvula principal en lo que arriba personal del sistema de aguas. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.